Sí, soy una de las usuarias del centro comercial abierto, del centro, que además cada vez tiene más vida, que es lo que pretendéis con la actividad de la asociación. Conozco a esas empresarias, empresarios, comerciantes, que llevan toda la vida apostando por el casco. Ya sabéis que yo soy hija de comerciantes del casco, de mi abuelo, de mi padre, y sé lo que cuesta levantar el negocio, levantar la persiana y fidelizar con ese trato tan personalizado y único a los clientes. Pues apoyando a los comerciantes en todas las iniciativas que estáis haciendo, que son muchísimas. La última, la de moda, la de este fin de semana. Yo este fin de semana es que con toda la actividad que ha habido en la ciudad realmente era complicado. El mercado artesanal, la pasarela de moda, teníamos también en otras diputaciones la feria de la cerveza y el queso. Así que os animo a que sigáis así, que no os decaigáis, aunque hay días que son más grises, pero que no os decaigáis porque estoy convencida de que entre todos lo vamos a conseguir. Lo primero, de verdad, mandarle un gran abrazo a nuestros compañeros comerciantes de Valencia y personas en Valencia que lo están pasando muy, muy, muy duro. Es verdad que cada uno en nuestra medida creo que estamos colaborando y estamos mandando cosas y no hay que olvidarlos porque eso va para largo. Desde nuestra asociación intentamos realizar eventos y actividades que redunden directamente en nuestra profesión, premiando el trabajo de nuestros asociados a través de sus escaparantes y con la implicación de nuestros clientes por medio de votaciones a través de las redes sociales. Los comercios desarrollan su imaginación a través de sus escaparantes y los clientes demuestran el cariño y fidelidad hacia nuestros establecimientos y nuestra ciudad. El primer premio del jurado ha sido otorgado al comercio Cartago Mundi. El segundo premio del jurado recae este año en Delicates en Vallés, entrega el premio Doña Berén Romero, concejal de Comercio, Hostelía y Consumo y recoge el premio Don Juan Vallés. El tercer premio del jurado recae otro año más en Castellinia de Audiovisuales. El cuarto premio del jurado, otorgándose una cesit, recae en Ferretería Sánchez Casado. El quinto premio del jurado, también se otorga una cesit, recae en Panadería Cavite. Ahora haremos entrega de los premios de redes sociales, que se entregan por medio de las votaciones que los clientes hacen tanto en Instagram como en Facebook. El primer premio de redes sociales recae sobre el comercio Kimbell. Entrega el premio Doña Noelia Arroyo y recoge Doña Salomé Velasco. El segundo premio de redes sociales recae sobre Submarines Shop, entrega el premio Doña Belén Romero y recoge Viviana Grajales en representación de Sonia, que no ha podido venir. Y Pepa, por favor, ¿quiere escoger el premio de don José Serna en su nombre? Al mismo tiempo, pues claro, le entregamos un diploma por colaboradora. Otra de las personas que ha hecho de jurado es alguien, por supuesto que ha dedicado toda su vida al comercio y que al cerrar él había productos que no sabes dónde encontrar. Perfumería Spín, don Vicente Spín. Y otra persona también que toda su vida la ha dedicado al comercio es Doña Virtudes Saez de Belisa. Los clientes han escogido en una votación multitudinaria, que ya os diremos la cifra en su momento, a la señora, señorita, Silvia Llopis Albaladejo, trabajadora de Delicatese en Vallés, como ganadora del concurso. Gracias a todos por venir. De verdad que un año más está lleno de alegría y que vamos a intentar seguir muchos años más.